Así debe de ser, da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? y ¿Qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser, una mirada al pasado. ¡Bienvenidos! A continuación escucharemos la entrevista que el licenciado Gastón Alegre López, director general del Grupo Turquesa, realizó a Ernesto Cedillo como candidato a la presidencia del país el 4 de junio de 1994. Escuchemos el audio original. Nuevamente nos encontramos en las cabinas del Grupo Turquesa, enviándoles a todos ustedes un saludo. Y ahora tenemos la presencia en los micrófonos del señor doctor Ernesto Cedillo, candidato a la presidencia de la República. Bienvenido Ernesto a estos micrófonos. Bienvenido a Cancún. Gracias Gastón, gracias a todos quienes nos escuchan en Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Carrillo Puerto, la capital del estado, Chetumal, y en todos los sitios de Quintana Roo. Muchas gracias. Doctor Ernesto Cedillo, candidato a la presidencia de la República, como coordinador de la campaña que fuiste de Luis Donaldo Colosio, seguramente interviniste en sus planes, en las ideas, en las políticas que desarrolló también a lo largo de su campaña. ¿Seguirás con los mismos lineamientos? He establecido, Gastón, desde el primer día, que en realidad esta campaña continúa, la que desplegó nuestro amigo Luis Donaldo Colosio, y yo he asumido todos y cada uno de los compromisos que él asumió durante su campaña, enriqueciéndolos ahora con las nuevas demandas, con las nuevas exigencias, con las nuevas propuestas que a lo largo de mis recorridos me ha planteado la gente. Bueno, por los medios de comunicación, nos hemos percatado de que has fijado tu atención alrededor de la familia. ¿Cómo se autodefine Ernesto Cedillo ideológicamente? Bueno, soy una persona que ha sido formada en la tradición liberal mexicana, en los principios que alentaron a la formación de la República en el siglo XIX, con nuestras guerras de reforma, las luchas de nuestros liberales, que ha asumido con gran convicción todo ese legado ideológico que nos dejó la Revolución Mexicana, que nos ha dejado a todos los mexicanos una agenda de lucha y de trabajo por la que seguimos trabajando todos los mexicanos. Soy, en suma, una persona, como la gran mayoría de los mexicanos, que cree en esos grandes momentos de la historia de México y que los utiliza como parte de las lecciones que aplicamos cotidianamente para construir un país mejor. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del Tratado de Libre Comercio y en algunas ocasiones se ha considerado este como la panacea de los pueblos rumales. ¿Cuál va a ser tu política con relación a este Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio, Gastón, es uno de los muchos instrumentos que se han procurado durante los últimos años con el objetivo claro de generar mayores oportunidades de empleo en nuestro país. Esa será mi visión acerca del tratado, el verlo como una oportunidad, ciertamente no la única, porque tenemos muchas otras oportunidades, ciertamente no la decisiva. La oportunidad decisiva nos la daremos los propios mexicanos con nuestra capacidad de trabajo y con nuestro deseo de salir adelante. Ernesto Cedillo, doctor Ernesto Cedillo, si llegas a ser presidente de la República, ¿cuál sería tu política con relación América Latina y muy especialmente para el caso de nosotros del Caribe con Centroamérica? La política tradicional, Gastón, de respeto ante todo y con un gran énfasis en buscar el acercamiento. Creo que es en el interés de todos los mexicanos que no solamente consolidemos los lazos históricos que ya tenemos con los países de América Latina y el Caribe, sino que fortalezcamos esos lazos. En ese sentido, yo me propongo, al llegar a la presidencia de la República, seguir impulsando estas acciones que nos han acercado comercialmente, económicamente y políticamente con los países hermanos de América Latina y del Caribe. Es en nuestro interés nacional... Para ello también preguntarte, en el Caribe, ¿cuál va a ser tu política concreta hacia el Caribe? Bueno, en el Caribe somos amigos de todos los países que lo integran, muy respetuosos. Creo que hay una excelente oportunidad de complementaridad económica que debemos traducir en hechos concretos y que seguramente en el marco también del Tratado de Libre Comercio podremos aprovechar nuestra situación, nuestra ventaja para ofrecer algo de esa ventaja a nuestros hermanos del Caribe. Bueno, ¿y qué me dices de la Comunidad Europea y de la Cuenca del Pacífico? Como te decía Gastón, debemos diversificar nuestras relaciones exteriores, nuestras relaciones económicas y parte de ello será lograr un mayor acercamiento con los países de la Comunidad Económica Europea, con los que ya tenemos un acuerdo macro que habrá que cristalizar en hechos concretos en términos de mayor comercio y mayores volúmenes de inversión. Sin duda también debemos prestar mucha atención a los países de la Cuenca del Pacífico. Somos ahora ya miembros de la organización que los agrupa y yo estoy seguro que en los próximos años podremos derivar acuerdos que nos permitan comerciar más con esos países, acercarnos a las oportunidades tecnológicas que ellos ahora ofrecen. Doctor Ernesto Cedillo, candidato a la Presidencia de la República, en muchas de tus intervenciones y algunas de ellas yo las he escuchado, has pugnado mucho por continuar con nuestro desarrollo económico. Yo quisiera que le dijeras a nuestro auditorio que nos comunicaras cuál sería tu política crediticia a seguir. ¿Abrirías las puertas a la banca extranjera para competir con las altas tasas de interés que nos asfixian en estos momentos y nos hacen menos competitivos en el extranjero? Lo que he dicho, Gastón, es que tenemos que consolidar aquellos aspectos que han mostrado ser útiles durante los últimos años, consolidar el cambio estructural, consolidar los esfuerzos para mantener la inflación a raya, pero que al mismo tiempo debemos pasar a una etapa de la política económica donde el énfasis sin descuidarlo alcanzado sea el fomento económico, el fomento a la inversión, el fomento a la multiplicación de oportunidades de empleo. Sin duda, en esa tarea, un aspecto fundamental es lo relativo al sistema financiero, donde un clamor de los empresarios, de las familias, es el hecho de que nuestro sistema financiero no está todavía, digamos, en condiciones de ofrecer las circunstancias que otros sistemas financieros ofrecen a países con los que estaremos compitiendo en esta nueva economía global. Por eso yo tengo el propósito de ahondar la apertura financiera, de trabajar con las instituciones financieras de nuestro país a fin de ir mejorando su funcionamiento, sus instrumentos de captación y sobre todo sus instrumentos de otorgamiento del crédito para que los mexicanos tengan crédito a tasas justas. Y con relación a la política tributaria, ¿promoverás la eliminación de este famoso 2% sobre los activos? Que si bien en una época fueron buenos por el mayor control que ejercía la autoridad administrativa en materia de impuestos a la renta fundamentalmente, en la actualidad, sobre todo en aquellos casos en los que las empresas tienen problemas de tipo económico, ¿cuál va a ser tu política? ¿Suscitirá ese famoso 2% para evitar las capitalizaciones de las empresas? ¿Cuál va a ser tu política redistributiva del ingreso a través de la política financiera? De la política tributaria, perdón. Lo que he ofrecido, Gastón, es revisar la carga tributaria de las empresas, tomando en cuenta no únicamente el impuesto sobre la renta, del cual forma parte el impuesto al 2%, sino medir todo el impacto que los impuestos que se graban sobre la nómina y otro tipo de contribuciones están teniendo sobre la competitividad tributaria en nuestro país. Creo que únicamente cuando nos aseguremos que no se reduce la fortaleza fiscal del Estado para no incurrir en déficit que después causaría inflación, en ese contexto debe revisarse la cuestión del 2%. No quiero yo hacer, digamos, promesas populistas infundadas. He dicho que vamos a trabajar para que, sobre todo las pequeñas empresas, tengan una menor carga que les permita desarrollarse, que les permita crecer. Bueno, ahora vamos al otro aspecto. El trabajador asalariado, el hombre de campo. ¿Cómo empieza a resolver la situación angustiosa en la que viene actualmente si el voto de los ciudadanos te lleva a la presidencia de la República? En relación al campo, Gastón, hay dos aspectos. Uno es el aspecto de la pobreza, que debe verse como tal. Y el otro es el aspecto productivo. El aspecto de la pobreza debe resolverse llevándole a los hombres, a las mujeres del campo, mejores oportunidades de educación, de capacitación, de salud, de servicios dignos y de fuentes alternativas de empleo. Después viene el problema estrictamente productivo, el problema de productividad. Eso lo vamos a resolver con mejor capacitación, con mejor tecnología, con mejores mecanismos de comercialización, y logrando que se aplique el artículo 27 constitucional, lo que nos permitirá unidades productivas que, sin demeritar los derechos de los ejidatarios y los pequeños propietarios, adquieran una escala más adecuada para su producción y para su comercialización. Bueno, tú sabes que el Caribe mexicano con Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen, lo que es el corredor turístico que está resurgiendo, representamos la puerta de entrada a México, representamos la puerta al mundo maya, y por lo consiguiente estamos en el Caribe, y tenemos tres destinos en uno, manejamos tres destinos en uno, con sus bellezas naturales, su flora, su fauna, y representan todos ellos entre un 30 y un 35% de las entradas por concepto de divisas turísticas al país, y por falta de promoción, llevamos dos años sin promoción turística por falta de recursos. Estamos pasando por una situación económica desfavorable. ¿Cómo apoyaría el doctor Ernesto Zedillo, si llega la presidencia de la República, la promoción hacia el extranjero de estos polos de desarrollo turístico? Lo haría Gastón, incrementando sustancialmente los recursos que hoy se dedican a la cuestión de promoción por parte del gobierno, pero lo haría también asegurándome que los hoteleros, que quienes trabajan y viven de esta industria, pongan también su parte. Creo que ha señalado un aspecto fundamental. Nos ha ocurrido siempre que emprendemos campañas de promoción, y luego las abandonamos, con resultados sumamente negativos en los porcentajes de ocupación hotelera. No podemos permitir que eso suceda. El esfuerzo de promoción debe ser permanente y sin duda debe ser apoyado por el gobierno. Qué bueno que pienses así, porque realmente te pones a analizar una serie de islas pequeñas del Caribe que tienen unos presupuestos altísimos de promoción, sin llegar a tener el ingreso que está recibiendo todo este polo de desarrollo turístico mexicano, el Caribe, lo que es el Caribe mexicano. Pero también, igualmente Quintana Roo, y en especial Cancún, no cuentan con recursos suficientes para desarrollar toda la obra pública requerida. Escuelas, avenidas, calles, pavimentación de las mismas, drenaje, agua, etc. Y no obstante que el Estado de Quintana Roo representa uno de los primeros lugares en aportaciones que hace el gobierno federal por concepto de impuestos. Recibe, en el momento de la recepción, del apoyo del gobierno federal para la realización de toda esta infraestructura, que ocupa uno de los últimos lugares. ¿Qué piensa hacer Ernesto Zedillo si llega a la presidencia de la República en cuanto a su política de centralización administrativa y todo ello tendiente al beneficio de las entidades federativas y de los municipios en particular, para no seguir actuando o desarrollando a través de empréstitos estas obras públicas, como el caso de Cancún, que en el corto plazo o en el mediano plazo nos va a resultar contraproducentes? ¿Qué piensa hacer Ernesto Zedillo en relación a esto? Propongo el establecimiento de lo que he llamado un nuevo federalismo, en el cual haya una auténtica descentralización del gobierno federal hacia los gobiernos estatales y municipales. Una descentralización que suponga la transferencia de autoridad, de responsabilidad y de recursos, sobre todo del gobierno federal a los otros gobiernos estatales y municipales. Creo que sólo así estaremos asegurando un régimen más justo de relaciones entre los estados y la federación. Lo que tú me indicas es algo que he escuchado en muchos sitios de México. La gente está muy preocupada, con frecuencia agobiada y asfixiada por las prácticas centralistas que todavía prevalecen en nuestro país. Yo, como secretario de Educación Pública, tuve la oportunidad de encabezar uno de los esfuerzos de descentralización, no solamente más grandes en México, sino quizás en el mundo. Hemos probado que si se puede hacer en educación, pues se puede hacer en otros campos de la vida del país, y yo estoy seguro que eso será en beneficio del desarrollo regional en los estados de la República, como Quintana Roo. Bueno, en la zona maya de Quintana Roo, tú sabes que a raíz de la guerra de castas se concentró en este estado la mayor parte de la población maya. Tienen problemas muy serios, problemas de alimentación, de educación, de salud. Igual también aquí en Cancún tenemos zonas marginadas con problemas muy serios. ¿Cómo va a apoyar Ernesto Zedillo si llega a la presidencia de la República a esta gente que tanto lo necesita desde el punto de vista de la Federación? Bueno, te refieres Gastón, pues ahora sí que a los pobres de los pobres en nuestro país. Así es. Para ellos está pensada la propuesta que he venido formulando sobre un pacto nacional contra la pobreza. Hoy en día las personas a las que tú te refieres, pues son pobres porque no tienen trabajo, y no tienen trabajo porque no han recibido la suficiente educación y capacitación, y no la recibieron porque además no tenían las condiciones sociales o familiares para recibir esa educación. Así que es una suerte de círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es romper ese círculo vicioso, llevándoles educación, llevándoles oportunidades de salud, oportunidades de vivienda digna, con buenos servicios, y con ello, digamos, la oportunidad de poder acceder o desempeñarse en un empleo productivo, debiéndose también, pues desarrollar fuentes alternativas de empleo donde ahora no existen. Quintaharro, salvo su infraestructura turística, las bellas naturas que lo rodean, su flora, su fauna, la cultura ancestral que tenemos atrás de nosotros, es un estado pobre en suelos y no muy rico en aguas marinas, comparativamente con el Pacífico, con el Golfo de México. En esas condiciones, ¿cuál será tu política de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca en nuestro estado de Quintaharro? Un apoyo, pues debe ser, por una parte, en materia de infraestructura y en las cuestiones que ya mencioné antes, en materia de tecnología, en materia de capacitación, en materia de buscar nuevas formas de producción, de agrupamiento de los productores, de organización. Creo que no podemos simplemente seguir haciendo las cosas como antes, buscar una nueva manera, pero sobre todo buscada en función del bienestar de los hombres del campo, de los hombres de la pesca. En los últimos años hemos padecido, los mexicanos y aquí también en Quintaharro, concretamente falta de seguridad pública y una impartición de justicia que no está a la altura de lo que nosotros requerimos. ¿Cómo piensa Ernesto Zedillo, si llega a la presidencia de la República, a apoyar a las entidades federativas, a los municipios, en cuanto a estos dos conceptos, seguridad y justicia? Creo que el problema, pues no se refiere únicamente a los estados y los municipios. Gastón, es un problema nacional. A donde quiera que voy, quizás la principal demanda es la que se refiere a mayor seguridad, a mejor justicia. En ese sentido debemos hacer reformas tanto a nivel federal como a nivel estatal para mejorar nuestros aparatos de procuración y de impartición de justicia. Este es uno de los campos del país en donde no podemos ir por reformas parciales que simplemente parchen o enmienden lo que ya existe. En este caso debemos ir por la construcción de un aparato totalmente nuevo de procuración e impartición de justicia para contar con mejores policías, con mejor ministerio público, con mejores procuradurías y con mejores poderes judiciales a nivel federal y a nivel estatal, con jueces justos que en efecto hagan justicia, hagan cumplir la ley. Hemos visto, Ernesto Zedillo, candidato a la presidencia de la República, el éxito que han tenido los centros financieros internacionales en el Caribe. ¿Tú apoyarías que Cancún se pueda constituir como un centro financiero internacional? No, mira, yo creo que hay un marco jurídico para todo el país que nos va a permitir el desarrollo financiero. Creo que el futuro de Cancún, que es su presente, es el apoyo a la actividad turística. Creo que México no debe de optar por esquemas en los cuales se creen ínsulas dentro del país. Estamos con un sistema financiero que se está desarrollando, hay una gran apertura financiera, están llegando ya nuevos intermediarios financieros y creo que eso va a beneficiar a todo México y va a beneficiar también a estados como Quintana Roo. Bueno, Ernesto Zedillo, hemos platicado nosotros, pero también tenemos aquí frente a nosotros a Nilda Patricia Velasco de Zedillo, tu señora esposa, que además es también economista. Yo quisiera preguntarte, Nilda, tú como mujer, como esposa de un candidato a la presidencia, ¿qué piensas de la mujer mexicana? ¿Cuál debe ser el papel en general de la mujer mexicana? ¿Y qué mensaje puedes darle tú concretamente a la mujer Quintana Roo? Pues yo creo que las mujeres mexicanas, como muchas mujeres de otros países, somos muy participativas. Participamos en todos los ámbitos y hasta este momento se está reconociendo mucho de esa participación mexicana. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ahora que ya tenemos más participación en otros ámbitos, pues que se note y seguir haciendo lo mismo, seguir participando, seguir trabajando, apoyando a todas las iniciativas que están llevando todos estos hombres y estas mujeres de México porque seamos un país mejor. Y te vemos que siempre estás del brazo de tu marido en todas las giras, muy participativa. Pues lo estoy haciendo con mucho gusto, señor, porque esta es una oportunidad muy bonita para que... Yo conozco mucho de México, pero lo que me está gustando mucho es conocer a mucha gente. He estado en varias giras y estoy aprendiendo mucho, estoy conociendo mucho. Ernesto Zedillo, como joven que eres, eres el más joven de todos los candidatos a la presidencia de la República y quizá uno de los más jóvenes candidatos que hayamos tenido nosotros de tu partido, el Partido Revolucionario Institucional, como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué mensaje harías tú a la juventud? Bueno, ante todo un mensaje de esperanza. Gastón, México es un país de jóvenes. La mayoría de la población tiene menos de mi edad. El 40% de las personas de nuestro país tienen entre 15 y 29 años. Son jóvenes que se están preparando con un gran esfuerzo para servir mejor a su país y para abrirle oportunidades de bienestar a sus familias, a las que ya tienen o a las que habrán de tener. Es un mensaje también de compromiso, de trabajar al llegar a la presidencia de la República para que tengan mejores oportunidades de educación y de capacitación, mejores oportunidades de recreación que contribuyan a su formación integral y que los mantengan alejados del vicio y de la delincuencia. Y sobre todo un compromiso de trabajar para que se generen los empleos que ellos están o estarán muy pronto demandando. Y Nilda, Patricia Velasco de Cedillo, ¿qué mensaje le puedes dar a la mujer Quintana Rolos? Pues que sigan trabajando, que sigan participando y que exijan el respeto y el apoyo de sus compañeros. El tiempo se nos ha ido. Néstor Cedillo, candidato a la presidencia de la República, ¿deshace agregar algo más? Únicamente aprovechar este valioso conducto para enviar un saludo a todos los amigos de Quintana Roo, agradecerle a todos con quienes me he reunido su apoyo, sus muestras de adhesión y reiterar mi compromiso, mi compromiso para el desarrollo de Quintana Roo, trabajar con ustedes para que sigamos creando esas oportunidades de empleo, esas oportunidades de progreso y bienestar que está demandando toda la gente de Quintana Roo. Muy buenas tardes. Esto es Así Debe De Ser, una mirada al... ¿Qué te parece? Y así, así llegó a la presidencia de la República. Imagínate nada más, vamos a hacer una pequeña capitulación de lo que hizo en aquella época. Hablaba de los pobres mayas, ¿verdad? ¿Qué hizo con los mayas? ¿Qué pasó? ¿No te recuerdas de la matanza de Aquival? De Actial. ¿De Actial? De Actial, claro. De Aguas Blancas también. ¿Eh? Los mayas, los oxiles eran mayas. Claro. Los oxiles. Híjole, don Gastón, antes que nada, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros en este espacio de análisis de Así Debe De Ser con el licenciado Gastón Alegre López. Híjole, la verdad es que escuchar la entrevista a Ernesto Zedillo, no sé si el público esté de acuerdo conmigo, pero, o sea, es pura demagogia. O sea, es pura demagogia, pero lo más triste, don Gastón, y lo digo abiertamente sin lastimar a pieles sensibles, el discurso político no ha cambiado en absolutamente nada en México. Ernesto, la entrevista es de 1994, hace 30 años, habla de seguridad, bienestar, de mejorar la economía y pum, nos crea el Fobaproa. Ah, no, espérate, tatito, espérate, tatito, no, 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 y la corte. Bueno, esa es una, esa es una que. No tomó la corte un mes. Un mes tomó la corte, claro. Porque les turbaban los ministros. Exacto. Eran 26 ministros y quería, quería quitarlos a todos para nombrar él mismo sus ministros, porque ya los había nombrado de la Madrid, los había nombrado Salinas. Entonces, él necesitaba nombrar a sus 11 ministros, los redujo totalmente. Pero cerró mientras la corte, no hubo, no hubo quien defendiera los derechos de los particulares. Nadie estaba cerrando la corte y no se decía nada. En aquella época no se decía nada. Eso, eso, don Gastón, por ejemplo, cuando usted empieza a platicar con él en la entrevista, yo desgloso esa parte. Dice Ernesto Cedillo, ¿a qué corriente política pertenece? Le pregunta el Gastón Alegre de 1994 a Ernesto Cedillo, entonces candidato. La respuesta es, yo soy liberal. ¿No? O sea, soy demócrata. Bienvenida a las instituciones. ¡Pum! Otra vez. Ahí viene el mazazo y como usted menciona bien esta tarde, cierra la Suprema Corte de Justicia, que en aquel momento no se publica ni una sola línea, no se dice ni un comentario de radio y mucho menos en televisión, porque además de la ley Mordaza, hay que recordarle a nuestro auditorio que precisamente estaba en el tema en boga de la matanza de Acteal, lo que usted acaba de mencionar con el pueblo maya de los Otsiles. O sea, el foco estaba allá arriba y mientras tanto Ernesto Cedillo, liberal, entre comillas, ¿no? Lo que hace es tomar en un acto de dictadura, o sea, dígame si me equivoco, por favor, usted es el que sabe, usted es el maestro en esta parte, pero en un acto de dictadura de prepotencia gubernamental, ¿por qué eso fue? ¿cerró la Suprema Corte? si habla de descentralización, dar la oportunidad a los estados que se independicen y que actúen libremente y ¿qué sucedió? Perdóname que hable de mí mismo, ¿qué sucedió con mi candidatura? Ah, bueno, claro, o sea, muy liberal, es cierto, porque él es el que ordena al final que usted no vaya. ¿sí? ¿sí? Sí, escuchemos la voz de Mario Villanueva, Vamos a poner el audio dos, me dice Mónica González, vamos a recordar, ¿le parece? Vamos a recordar ese capítulo que recientemente descubrimos acá, vamos a poner el audio dos de Mario Villanueva a Madrid, para que la gente recuerde con nosotros, don Gastón, ¿le parece? Me parece perfecto. Vamos. Ali Joaquín era mi candidata, estuvo en el juego y estuvo en medio de mi conflicto con Sevilla. Yo no puse a Henry como candidato, pero sí saqué su campaña y gracias a mí o al gobernador, porque a mí el secretario de Gobernación me llama y me dice, el presidente dice que tienes control político del Estado, está perdida la campaña y va a ganar Gastón Alegre de esta vez. Dice el presidente que piden que rescate la campaña, que no pierda el PRI y a cambio te vamos a dar la información que busques. ¿Qué te parece? El presidente no quiere que pierda el PRI coma que no gane Gastón Alegre. Así es. Tal cual, ¿no? No. Y sí, ¿qué sucedió? No gané. No. No gané, entre comillas, porque sí gané la elección, pero el señor presidente dio orden de que no. Entonces, se manejaba el señor presidente Cedillo. No se le antojó que fuera yo gobernador, tenía otro candidato él y por sus pistolas afuera Gastón Alegre. Es una de tantas, perdón que hable de mí mismo, pero es uno de las cosas que vimos del señor. El análisis así debe de ser. Pero lo peor de todo, ¿qué crees que fue? La venta de los ferrocarriles. Ese es muy buena, ¿sabe? Se acabaron los ferrocarriles porque se le ocurrió al señor que sorbaban, hacían mucho ruido, sacaban mucho humo. Híjole. No le gustaba el grupo no le gustaba al señor y decidió quitarlos. Se los vendió, se los vendió a una compañía que dudo mucho que no haya sido él socio de esa compañía porque después va a trabajar con él en Estados Unidos. Se queda trabajando, creo que está ahorita todavía ahí trabajando con él. Me permite dar datos duros para nuestro auditorio con respecto al de los trenes, a la venta de los ferrocarriles de México por parte de Ernesto Cedillo fueron cuatro empresas. Ferromex, Grupo Ferroviario Mexicano, Grupo Acero del Norte, que es Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana. Imagínense, ¿qué rayos va a ser Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana? Es que vivía Tijuana. Claro. Pero escuche este último porque aquí se iba a recordar mucha gente de Quintana Roo este nombre. Sobre todo la gente que se dedica a la política de la vieja guardia, aquella donde se veían los códigos políticos. Grupo Triturados Balsáticos, mi estimado don Gastón, que es Tribasa. ¿Ah, sí? ¿Los tenemos todavía ahora? Tribá, para ejemplificar el tamaño de corrupción en cuanto a la venta de ferrocarriles de Ernesto Cedillo, Tribasa durante diez años estuvo a cargo de la basura en los principales municipios del estado. Cozumel, cuando todavía era Cozumel y Playa del Carmen, antes de Solidaridad, abren Solidaridad, meten a Tribasa, en Cancún estaba Tribasa, en Chetumal estaba Tribasa, y él al final se dedica a trabajarle a estas empresas como analista financiero. Así es. Una barbaridad, don Azón. Y la crisis que hubo, las devaluaciones que hubieron en su gobierno. Sí, el error del... en la entrevista íbamos a vivir en un paraíso fiscal tremendo, en un paraíso donde todos íbamos a hacer y deshacer lo que quisiéramos. Esa era la entrevista que sucedió. Vino el fatal diciembre, donde sucumbieron todas las empresas, donde no había... donde el dólar se vino para... se fue para arriba y el peso se fue para abajo. Y a la fecha no nos recuperamos. Gracias a Cedillo. Ajá, claro. Él es el artífice de esa caída. Ese fue el artífice. Por eso, señores candidatos, por favor, no engañen a la gente. Si no ponen con el paquete, retírense, pero no engañen a la gente. Más vale un voto bien ganado que un voto engañando. Es una norma que fijó Grupo Turquesa a partir de ayer. Más vale un voto bien ganado que un voto engañado. Eso lo decimos a todos los candidatos. Por favor, no estamos para bollos. No estamos. El horno no está para bollos. Estamos viviendo una etapa muy difícil. No engañemos. Vamos a actuar en serio. y adelante porque tenemos un pueblo muy noble. La gente es muy noble. Nuestros mayas son de lo mejor que tenemos. Vamos a cuidarlos. Me refiero a Quintana Roo, pero me refiero no solamente a Quintana Roo, sino a todo el país porque estamos hablando de candidatas y candidatos a la presidencia de la república también. Claro. Y sobre todo... Por favor, que hablen lo que van a hacer, no lo que podrían hacer o lo que quisieran hacer o no engañen a la gente. La gente ya no está para engañados, para engañar. Y para ser engañados. Y para ser engañados. Claro. Ahí, yo me quisiera tener un segundo. Yo quiero preguntarle al Gastón Alegre de 1994 y al Gastón Alegre que yo tengo aquí 30 años después, a los micrófonos de Radio Turquesa, para un político ¿qué es más importante, don Gastón? ¿El compromiso o la promesa? Porque al escuchar a Ernesto Zedillo, ¿no? Sí se compromete. Y no hizo nada. O sea, por eso le pregunto, claro, porque pareciera y qué bueno que lo dice usted, él se compromete, él habla pero radicalmente así fuerte con usted. Sí. Y al final de cuentas el sexenio... Hace todo lo contrario. Exacto, el sexenio de Ernesto Zedillo. Las finanzas se vinieron para abajo, no eran las finanzas que él prometía a él que iban a hacer. El Fogaproa, por favor. ¿Que lo seguimos pagando? Lo seguimos pagando, el Fogaproa. Hasta el dos mil... Hasta el dos mil cuarenta y dos. ¿Qué es el Fogaproa? Bueno, el Fogaproa fue el fondo para recuperar a los bancos porque los bancos quebraron y empresas quebraron. Pero, ¿qué ocurrió? El gobierno federal abre una línea de liquidez bancaria en aquel entonces, don Gastón, por un monto de quinientos cincuenta y dos mil millones de pesos a pagar en un lapso ¿no? De setenta años. Es una barbaridad. Tú, usted que nos está escuchando y todos los demás, estamos endeudados gracias a Zedillo. Correcto. Gracias a Zedillo, te vemos todavía y no tenemos para cuándo zafarnos de esa deuda en el Fogaproa. Debemos, no nos damos cuenta, pero debemos todo, cada ciudadano, cada mexicano debe, gracias a Zedillo. Ahora, le voy a dar dos datos para recordarle al auditorio y lo comparto con todo nuestro auditorio en el estado y también en Yucatán, Belice y en las diecisiete estaciones de Grupo Turquesa. Dentro de este rescate, entre comillas, que hace el Fogaproa con Ernesto Zedillo y que nos endeuda a las y los mexicanos, casi de por vida, don Gastón, hubo dos casos que son brutales, el de Banpaís, cuyo dueño era en ese momento Ángel Rodríguez, amigo íntimo de Ernesto Zedillo, que se autopaga ochocientos millones de pesos y después Banpaís deja de existir, pero siguen pagándole el rescate a una empresa que no existió más, don Gastón, imagínense, nada más de esa. Y luego la otra, que seguramente usted se ha de acordar, Banca Confía. Claro. Banca Confía de Jorge Laquenao, ¿no?, que se autorrescata por cuatrocientos setenta millones de pesos y luego descubren que es un fraude y evasión fiscal y es detenido en el dos mil cinco. y Banca Confía y Banca Confía también desaparece, pero seguimos pagando increíblemente cada dos bancos que ya no existen, don Gastón. Como dice usted, o sea, se sigue pagando una deuda creada por Ernesto Zedillo, por el gobierno federal de ese momento, sin respeto a la economía de las y los mexicanos. Así es, así es exactamente, por eso es un llamado, pero se lo rogamos a todos los candidatos de todos los partidos políticos, no mencionamos uno ni otro, a todos los partidos políticos o independientes también, que quieran ocupar un cargo público, háganlo honestamente, prometan lo que van a cumplir, no manifiesten algo que no va a ser realidad, no engañen a la gente, nuestro pueblo es un pueblo noble y acepta, acepta lo que dice la gente, lo que dicen los políticos, por favor, no engañen, más vale un voto bien ganado que un voto engañado, por favor, eso se lo dice el grupo turquesa, se lo dice Gastón Alegre. Nos escribió el público, me da permiso de leer un mensaje de nuestro auditorio, nos escribe Manuel Canché, dice, este país está regido por corruptos que no ven por el pueblo, solo por ellos mismos, así como hacen sus campañas y salen caminando día a día, así deberían hacer y agarrarse un día a la semana por lo menos para visitar a las personas aunque no hayan votado por ellos, aunque ya no estén en campaña, pero para decirles ¿en qué te podemos ayudar? ¿cómo te solucionamos? ¿cuál es tu necesidad? Y así escuchar al pueblo, porque solo van para ganar el voto ahora y después se olvidan de escuchar a la gente. Saludos a don Gastón Alegre López. Y le pide el público que se lance a una candidatura ciudadana, pero usted mismo lo ha dicho ya que ya no más. Ya voy a cumplir 91 años, ya fui diputado, fui consejero de la judicatura, fui regidor, ya, 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 asesor, consejero, todo, todo, ya no, ya, 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 ya estoy, estoy en una etapa en donde solamente analizo. Claro. Ya, ya, ya no voy a ejecutar, ya, ya ejecuté mucho tiempo, ya fui profesor universitario muchos años, fui comunicador, fui abogado, ejercí mi producción durante muchos años, pero ya, poco a poco, nos vamos retirando. Voy a cumplir ya 91 años de edad, óyelo bien. Claro. Ya no estoy para, para, para ser candidato todavía. Gracias por esa intención, pero ya no, ya. Y por la distinción, y por la distinción, pero ya se me pasaron los años. Ok, dos mensajes más, don Gastón, nos escribe Andrew Tree, dice, saludos al licenciado Gastón, y lo escucho con mucho afecto desde Tulum, ¿no? Y también nos escribe esta tarde, a través del streaming de Turquesa News, Luis Posada Sánchez, que dice, buenas tardes a don Gastón, y usted menciona que trabajarían con las instituciones financieras y no lo hizo, y creó el Fobaproba y sumió al país en la pobreza extrema. Saludos. Sí, lo acabamos de explicar precisamente. Mucha gente no se olvida del Fobaproba, don Gastón. No saben todavía, no saben. que somos deudores. Y si me repite su frase, don Gastón, institucional, por favor. Más vale un voto bien ganado que un voto engañado. Mensaje no para los votantes. Este mensaje va dedicado a los candidatos. A los candidatos y candidatas. Así es. Ahora vamos a dirigirles un mensaje a ellas y a ellos que en este momento, en este proceso, están buscando el voto de la elección. A los que nos están escuchando, voten. Voten, por favor. Vayan a votar el día de la elección. Sea quien sea su candidato, pero voten. Que se manifieste su voluntad. Solamente así progresaremos. votando nosotros por el que creemos que debe ser. Porque más vale un voto ganado. Más vale un voto ganado que un voto engañado. Ahí está. Qué buena frase. Qué buena frase. Es real. Es real. Ahora, también déjeme decirle qué buena entrevista. Qué buena entrevista. Está buena. Pasó el tiempo. Y yo nada más me voy a atrever a decir algo que lo platicaba con usted ayer cuando analizábamos el programa. Ernesto, usted le pregunta sobre los recursos para promoción de Cancún del Caribe mexicano. E incluso le explica lo que actualmente sucede. Cancún, Quintana Roo, un estado compite contra las islas del Caribe. Compite contra países, no contra estados, no contra destinos. Así es. Es contra países. Y bastante hacemos. Y 30 años después, don Gastón, déjeme decirle, su servidor con una carrera ya de 21 años de periodismo, sigo escuchando lo mismo. La falta de recursos para promoción turística. Así es. Así es. Necesitamos, por favor, también, señores de la Federación, tengan cuidado con Quintana Roo. Quintana Roo, Quintana Roo les produce mucho, produce al Estado mexicano. Somos un centro turístico excelente en el mundo, reconocido mundialmente. Vamos a cuidar, vamos a cuidar la gallina de los huevos de oro, como dicen los dichos populares. Claro. Y, por favor, ahora que tenemos ya el Tren Maya, vamos a cuidarlo. Que los que vengan lo cuiden también, por favor. Claro. Para que no pase lo que pasó con Cedillo. No lo vendan, vamos a cuidarlo. No lo privaticen. No lo privaticen. Claro. Vamos a cuidarlo. Y qué bueno que lo esté manejando el Ejército. Sí. El Ejército es un administrador. Aunque no lo crea la gente, mucha gente que dice que no, que el Ejército, porque no, 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 no. Sí, son buenas administradoras. Eso se ha visto. He visto cómo hicieron los aeropuertos y en qué tiempo y en qué forma y con qué honestidad se mueven. Yo no puedo decir nada que vaya en contra del Ejército. Al contrario, qué bueno que tenemos al Ejército nosotros. Y un Ejército honesto. Sojete el pueblo también. Mucha disciplina, ¿no? Uniformados, pero gente del pueblo. Son mexicanos, son gente del pueblo, gente de gente que como nosotros nacemos pobres y seguiremos luchando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y otra vez, por favor, para que nos, que recuperemos los ferrocarriles. Ay, cara, quiero decirte y me recuerdo cuando era niño y nos íbamos a Guadalajara en ferrocarril. Cuando había dinero, cuando no había dinero nos íbamos en onda, el tren con asientos de madera. Cuando había un poco más de dinero nos íbamos con colchones con asientos acoginados. Cuando había mucho dinero nos íbamos en Pullman, que esas eran las camas. Dormíamos y amanecíamos en Guadalajara. Ay, cara, ya en julio ya estaba yo esperando que llegara diciembre para irnos a Guadalajara. Para gozar ese ferrocarril. El ferrocarril del sureste que abrió las puertas del sureste. Tanto que se hizo con el ferrocarril. Por favor. Y ese señor que fue a regalarlo, fue a tirarlo por la basura. No, no, no es posible. No es posible. Y que hayamos votado por él para que fuera presidente de la república y que todavía le aplaudan cuando viene aquí a México. No, por favor. No se vale. No se vale. Si está allá en Estados Unidos que se queda allá. Que goce sus millones que se llevó. Disculpen, pero me entra la pasión. No, como debe de ser. Eso es Radio Turquesa. Esa pasión es el alma de Radio Turquesa, de Grupo Turquesa. Si no, no se puede concebir. Muchas gracias a nuestro público. Vayan a votar la idea de la elección. Por favor, vayan a votar porque ustedes quieran. ¿Y a los candidatos qué les decimos? Y a las autoridades, por favor. Más vale un voto bien ganado que un voto engañado. No engañen, no mientan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por hoy, la reunión ha terminado. Te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa. Así debe de ser. Una idea original del licenciado Gastón Alegre López.